Lente Regional, noticias y opinión. De igual manera, se logra la incautación de 21 equipos móviles y 128.890 dosis de estupefaciente y un vehículo incautado. Según las autoridades, uno de los casos más graves es el de un padre de familia que accedía sexualmente a sus hijas. Esta persona fue detenida y llevada a la cárcel. En San Vicente del Caguán, personal de nuestra seccional de investigación criminal da cumplimiento a la orden judicial emanada por un juez control de garantías a una persona quien habría realizado acto sexual a sus tres hijas. Es capturado por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Esta persona fue a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las audiencias preliminares, el juez control de garantía le dio medida de aseguramiento en centro carcelario. También en carreteras del departamento fue detenido un extranjero que portaba alucinógenos. Importante destacar un caso realizado por nuestra seccional de tránsito y transportes en la vía que conduce de Suaza al municipio de Florencia, donde se le hace el pare a un vehículo, el cual mediante la modalidad de ocultamiento se le encuentran 126 kilos de marihuana, la cual iba a ser distribuida en el departamento del Jaquetá, específicamente en los municipios de Florencia y el sur de este departamento. De otro lado fue detenido un sujeto que tenía varios requerimientos por parte de la policía debido a sus antecedentes fue detenido. Nuestros policías de la seccional de investigación criminal Interpol, luego de algunos meses de seguimiento y en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación y nuestro Ejército Nacional, realizaron dos diligencias de allanamiento y registro, logrando la captura en flagrancia de tres personas y la incautación de varias dosis de estupefaciente. El primer operativo se realizó en la Comuna 1 de San Vicente del Caguán, donde se logró la captura de dos hombres. Durante el procedimiento se realiza la incautación de más de dos kilos de estupefacientes y elementos utilizados para su dosificación. Uno de los capturados, importante manifestarlo, es un actor recurrente y presenta siete anotaciones por delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y, como ya lo manifesté, por tráfico o fabricación de estupefacientes. Según las autoridades, la mayoría de los capturados fue a parar por orden de un juez de garantías a la cárcel. Con la Cámara de Everson Moya, Wendy Barrios, para Lente Regional Noticias y Opinión. Recuerde, más noticias en www.lenteregional.com Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia, estudia inglés o francés. Mejoramos nuestras instalaciones. Ven a AIDI y abre las puertas al mundo. Calle 15, número 1466, Centro.